¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Que me hicieran para allá, así de calzones. Le digo, no señora, las cosas se piden por favor, a huevo ni los zapatos entran, porque no le quedan. ¡No, de allí! Digo, a mí no me toques señora, porque yo soy de Alvarado. Y los de Alvarado somos algo serio, de Veracruz. No, que yo por eso, ah, ofendió a todos. Pues, dice, yo por eso no vengo en esa, yo vivo en Polanco, porque aquí va puro, casi puro naco. No, pues estuvo claro. Eso no lo firmó la chica, porque iba aquí, y se pasó ahí. Y se enojaron todos. Digo, mire señora, a mí no me diga nada, porque yo la mando a la chingada. Fácil y rápido. ¡No, de aquí, de aquí! Ella es que chinguela, su madre, ¿qué trae pinche vieja loca? De la chingada, ¿qué no le dieron pinches vitaminas o qué? Ajá. ¡Pinche loca! Está bien pinche, ¿sí lo viste bien? Sí. ¡Ay, chingueja locuchona, cabrón! Pero, pues, yo no tuve la culpa, ella ofendió. Ya fue su primera. Iban varios, y señores grandes, si yo hubiera sido el grosero, pues me callan. O bájese señor, está usted mal. No, hasta Luisa les dio a los cabrón. Trabajaba aquí, en la plaza Jardín. ¿Usted vive por aquí? No, no, espérate. Trabajaba aquí en la plaza Jardín, la corrieron, porque era muy preocupante. ¿Se va a ver? Sí. O para la otra puerta voy. Yo sé.